Peter. Yo quiero y respeto a Fernanda, pero no. No me puedo casar con ella. Claro. ¿Por qué está enamorado de Andrea? No. No. Porque me desenamoré de Fernanda. ¿Por el asunto del muñequito azul? Sí, por... Por el muñequito azul y por otras cosas. Bueno, nadie es perfecto. Yo no estoy diciendo que yo no tenga mis defectos, Peter. Pero amar es aceptar. Y Fernanda no me acepta como soy. Ella quiere que yo sea de una forma y... ¿Pero por qué no le daré gusto? No puedo, Peter. Ya le di el gusto y no fui feliz. La vida en pareja es muy complicada. Sí, mucho. Joven Mike. Peter. Está bien. Tú eres como un padre para ella y... Y no espero que comprendas. Así que, por favor, dilo. Dilo. Soy un imbécil por dejar ir a Fernanda. Dilo. Dilo. No. No. No le iba a decir eso. Joven Mike. Sí, usted es todo un caballero. Pero lamento mucho lo de la señorita Fernanda y usted. Yo también lo lamento, Peter. Discúlpeme si lo traté como un sinvergüenza. Pero, como usted dice, esa niña es mi hija. No te preocupes, Peter. Adiós, joven Mike. Adiós, Peter. La señorita Fernanda me dijo que le diera esto. ¿Qué es? Es su carta de renuncia. Permiso. Permiso. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar de todo hemos crecido 10% este año! ¡10%! Tengo que reconocer que la loquita de Andrea es muy buena en lo suyo. No la puedo perder. ¿Sí? Creo que ya se merece el aumento que tanto me ha pedido. Eso, le voy a dar un buen y jugoso aumento ¡Claro! ¡Se lo merece! Es lindo Justo estaba pensando en ti Raúl, no digas nada ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi renuncia ¿Renuncias? Sí, Raúl Así se titula la carta ¿Puedes leerla, por favor? Aunque mejor la leo yo porque tú lees horrible ¿Ya? Señor Raúl del Prado presente De mi especial consideración Sirva la presente para hacer de su conocimiento Mi renuncia irrevocable Al cargo de productora ejecutiva Labor que vengo desempeñando De manera brillante ¿No? Durante tres años consecutivos en En vuestra productora El motivo al cual obedece esta decisión Es por razones estrictamente personales Y me reservo el derecho de guardar silencio Con respecto a cualquier tipo de explicaciones ¿Te queda claro? ¿O tienes dudas? No ¿No te quedo claro? ¿O no tienes dudas? No tengo dudas ¿Te quedo claro entonces? Sí Ok Perfecto Andrea Raúl Por favor no trates de retenerme Así me quintupliques el sueldo Mi renuncia es irrevocable Hoy solo quisiera de alguna manera que aparezcas tú Prometo Prometo que esta vez no me faltará valor para decir lo que siento Porque en las noches me abraza el frío Y las estrellas solo me traen nostalgia y mi corazón no entiende No entiende ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? A veces puede parecer Que todo está al revés Pero yo lo quiero tanto Tanto que lo encontraré Pero ¿Por qué no? Que todo está al revés Ah, está bien Que el tiempo sane las heridas Yo lo quiero tanto Tanto que lo encontraré ¿Qué? No voy a hacer eso, Artu Porque acabo de terminar con Fernanda No No voy a ir a buscar a Andrea No lo voy a hacer Mi mamá está completamente loca Mi nona también está loca Todos en esta casa están locos Y yo estoy a punto de volverme Loca también Fernanda Acá te traje una raspadilla Para demostrarte que Esto no fue lo que te mandó la clínica Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo preparado Ya me volví loca No, 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 no Eso me sabe, me sabe No nos puse esa música Pero niña, pero niña, no ¡Ah! 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 He venido a ver a Andrea Lo siento mucho, pero creo que eso será imposible Andrea ya no trabaja en esta productora Mike ¿Tú de verdad sientes algo por ella? Yo sé que Andrea es alocada e impulsiva Pero es una muy buena chica Estuvo detrás de Joel un tiempo Pero estoy seguro que no se enamoró de él Tú sabes, es obsesionada Y gracias a Dios se dio cuenta Pero esta vez siento que de verdad es distinto Es más, era capaz de dar un paso al costado Para que te casaras con Fernanda Yo creo que Andrea esta vez Sí se enamoró de verdad Mira, yo Lo mío y lo de Fernanda ya terminó Pero siento que es muy pronto para comenzar algo nuevo y Mike Me imagino todo lo que debes estar sintiendo Pero Si hay algo que he aprendido en la vida Es que hay que actuar en el momento correcto Y que las oportunidades para ser feliz Pasan muy pocas veces en la vida ¿Sabes dónde puedo encontrarla? ¿Qué tal? Es que es direccion ¿Qué pena? ¿Se anda volando? Gracias, Raúl No lo vienes a hacer daño Uy Por acero escupido casi se me abrió a la reunión con... Dios Mira, Andrea, yo he venido a hablar contigo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Estará Andrea, por casualidad? No, salió. ¿De parte? Ah, sí. De parte de Mike. Ah, así que tú eres el famoso Mike. ¿Qué? ¿Te habló de mí? Algo. ¿Y tú eres su hermano? Sí. ¿Sabes dónde está? Creo que se fue a la casa de una amiga. A la casa de una... Y por casualidad... ¿Tendrás la dirección de... ¡No! ¡No! No, ¿qué? No, ¿qué? Mike. ¿Qué estás haciendo, insensata? ¿Yo? Estaba mirando el mar y pensando un poco. ¡Exacto! ¡Hay que pensar las cosas! Y... ¿Tú qué haces aquí? Andrea, te... Te he buscado en todos lados. ¿En todos lados? Sí, me fui a la productora, después a tu casa. A la casa de tu amiga, a la casa de tu abuela y... Te encontré aquí. ¿Azú? Sí. ¡Azú! ¡Ah! ¡No! Hoy solo quisiera... ¡Mira, Andrea! Quiera que aparezcas tú. Prometo que esta vez no me faltará valor para decir lo que siento. Bueno, lo mejor de todo es que ni Mike ni yo volveremos a las lomas Al menos Mike ya no está con Fernanda Por fin se deshizo de esa muchachita Era muy poca cosa para él Mi Mike se merece una chica de su nivel, con clase Mamá Te presento a Andrea ¡Oh Dios! No sabía que te gustaban tanto los musicales ¡Ay, me encantan! Igual creo que hay un montón de cosas en mí que todavía no sabés Ya te vas a ir dando cuenta Ya me daré cuenta Sí Mi mamá Creo que Creo que ya te la ganaste O sea Sí O sea Se fue bien tranquila, se fue al hotel, ¿no? Sí No Ah, este Bueno, ahora todo va a estar mejor ¿Sí? Sí ¿Por cuál quieres comenzar? Ah, eh Ay, no sé, la que tú quieras Lo importante es estar juntos Me haces tan feliz Y tú a mí A ver Más bien este Ese, ese robotito Artur, sí Sí Este, si mal lo recuerdo, ¿no? Este Oye, oye Sí, sí, dime Este, te lo regaló la nana cabezona, ¿no? Fernanda Sí, sí Tu ex, ¿no? Mi ex, sí Ya Este Quiero que te deshagas de él No lo quiero hacer capir Bien bonita ha salido mi sobrina Igualita a mí por mi madre Por lo menos Por lo menos Ricolás y la Grisco se lograron Por lo menos hay una historia de amor con un final feliz en las lomas Joel ¿Me llevas? ¿Me llevas? Prepa Hoy quiero que sepas mi corazón ¿Qué pasa? ¡Wow! Ricita, ya tú sabes, Ricita ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? ¡Wow! Siempre es bueno una empujadita ¡Ajá! 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 ¡Ajá!